Conforama llega con fuerza a uno de los momentos álgidos del comercio en el calendario anual, la llegada del Black Friday. Para ello, ha organizado un variado y completo programa de actividades para el día con los descuentos más espectaculares. Hemos hecho una apuesta espectacular, hemos tirado la Casa de la Ventana con el tema del Black Friday. Vamos a hacer desde el día 11, tenemos precios espectaculares, animo a todo el mundo que venga a ver nuestros precios y nuestros productos. El día 26 es el colofón del día grande en el que tendremos hinchables en los aparcamientos, tendremos un programa de radio en directo con sorteos, DJ, pondremos degustación de comida regional, haremos un sorteo, varios, durante cada dos horas tenemos ofertas especiales. Así que animo a todo el mundo a que venga ese día 26 que es el colofón del Black Friday para que nos acompañe y para que vea las ofertas tan importantes y tan increíbles que tenemos durante estos días, desde el día 11 hasta el día 26 del Black Friday. Conforama ha querido potenciar sus servicios ante sus clientes, incluyendo novedades, haciendo reformas, cambiando su fachada y añadiendo nuevos productos. Llevamos cinco años aquí en Lanzarote, la verdad es que hemos estado mejorando en estos cinco años, es verdad que ha habido momentos en los que con el COVID hemos tenido un bache como todas las empresas, pero en estos últimos semestres, el último semestre ha sido espectacular tanto en ventas como en visitas de clientes, hemos hecho mucho refuerzo con pedidos, con stock disponible, cambiando la fachada para adecuar a la normativa que nos piden, un poco sentirnos que somos de aquí de Lanzarote y que no somos una empresa ajena a lo que nos pide y a la isla. Hemos tenido contratados gente nueva, hemos contratado a casi a 12 personas después de la pandemia. Pues ya lo sabe, si está buscando los mejores precios y los mejores productos por el Black Friday, Conforama es la respuesta.